La Policía Nacional y la Armada Nacional realizaron operativos alrededor de la Plaza de Mercado del municipio de Arauca con el fin de incautar las carruchas y también en la recuperación del espacio público de este sector de la capital araucana. En el día de hoy nos encontramos con la Alcaldía, Espacio Público, Policía Nacional, Armada, Armada, Ejército Nacional, estamos haciendo un plan, un control sobre esas carruchas, una problemática que tiene Arauca en este momento, un control de antecedentes, verificación de antecedentes, registro a personas, vamos a hacer una actividad también de disuasión, vamos a hacer una actividad de prevención con estos establecimientos que no están cargando a la hora que corresponde, vamos a despejar esta vía. Las autoridades del municipio de Arauca lo que busca es mantener los alrededores de la Plaza de Mercados Despejados para que la comunidad pueda transitar normalmente. La intención de la Policía Nacional, de la Armada, del Ejército, del Gobierno, de la Alcaldía es que nosotros mantenamos este espacio libre y presto para que la comunidad, para que la gente venga acá y pueda desarrollar bien sus actividades sin problema, sin que le rayen el carro, sin que los estén ahí obstaculizando la situación. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. También se aprovecha para que la Policía Nacional le solicite los documentos a las personas que transitan para verificar sus antecedentes. A todas las personas se les está haciendo la intención. Vinimos con un plan de trabajo, pero apenas terminamos el plan de trabajo comenzamos la solicitud de antecedentes. Eso lo hacemos en todas las actividades que desarrolla la Policía Nacional. La solicitud de antecedentes, la verificación de personas y el registro es la parte fundamental de la policía, de la esencia de la Policía Nacional. Las carruchas incautadas por la Policía Nacional quedarán a disposición de la inspección de policía del municipio capital. Las carruchas van a quedar a disposición ante la inspección de policía, si están ya sea por abandono o se le hace la medida correctiva a la persona dueña de esa carrucha. Los operativos se realizaron durante toda la mañana del día de hoy en los alrededores de la Plaza de Mercado del centro de la ciudad.